Más ruedas hechas como un ladrón en la sombra Virus y troyanos tejen una maliciosa alfombra Secuencias nefastas con el robo de tus datos Tu identidad o tu dinero sufrirán maltrato Nos alunda el correo de mensajes o festín Publicidad invasiva llenando buzones sin fin Correo que eres pérdida de tiempo impaz Con la inundación de spam tu tiempo ineficaz En el vasto oceano la rodea en la web en precaución Riesgos y peligros de Jesús te da, presta atención Navega con cuidado, protege tu identidad En el mundo digital no todo espectro ni lealtad ¡Ah! 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 ¡Ah!